y termina en un final mmmm no lo puedo decir hola chicos que tal bienvenidos a un nuevo video mi nombre es Ketalio Ortiz para los que no me conocen y son nuevos en el canal de igual forma si eres nuevo te invito a que te suscribas y que le des click en la parte de abajo donde dice suscribirse y que al final del video pues me regales un hermoso like si es que este video te gusta y bueno chicos como saben nos encontramos en un periodo de cuarentena entonces con el tiempo o el rato disponible pues vemos una que otra película así que he decidido preparar este vídeo donde hablo de mis sugerencias de mis películas favoritas de mis series pero pues sin nada más que decir vamos a comenzar con el vídeo antes de comenzar quiero aclarar que estas películas no son estrenos algunas si se estrenaron este año pero no son recientes es decir no fueron este mes o el mes pasado sin embargo considero que son muy buenas y también hay algunas que tienen mucho tiempo que se estrenaron pero también considero que son muy buenas por otro lado también tengo otra vez de otra sugerencia que no está dentro de las películas ni de las series que voy a hablar más adelante y este es un key dramas que se titula el amor es un capítulo aparte bueno ya sabemos que esta es una como una serie coreana en donde vemos que cuenta la historia de un chico y una chica obviamente pero la chica resulta ser siete años más grande que él sin embargo este chico nunca le confiesa que está enamorado de ella y por azares del destino después de que esta chica se casa tiene una hija se divorcia ella a trabajar a la misma editorial donde está este chico que destacar que ellos toda la vida fueron amigos ya que se encuentran pues comienzan a llevar una relación de bueno retorn su relación de amistad pero pues van surgiendo cosas es muy bonita es muy inocente y puesto se desarrolla en una editorial este que hay drama se encuentra protagonizado por lío y yo y bueno aquí comenzamos con las películas y para esto tengo una película que se titula contratiempo es una película española estrenada en 2016 y bueno tenemos a mario casas como protagonista donde vemos que en un altercado que tiene con su amante tienen un accidente y a raíz de eso problema demasiado pequeño lo convierten en algo completamente grande hasta llevarlo a la policía en este sentido vemos que él es un empresario multimillonario que no que intenta pues dejar su nombre lo más limpio posible por tratar de que no le descubran la aventura lleva como todo un rollo contrata a la mejor abogada pero resulta tener aquí un pequeño problema lo que termina uniendo entonces se las recomiendo realmente es una película muy buena tiene una trama muy interesante porque comienza a creer todo lo que se va desarrollando y al final resulta que él que todo es completamente diferente y bueno por otro lado tenemos también la película de bailar violetti pinches que se estrenó este 28 de febrero de este mismo año donde tenemos a el fan y y yo si se smith como protagonistas al fan y como bayolet y y yo si se smith como teodor finch entonces en esta película vemos que son dos jóvenes que se encuentran en un tiempo en lo que le están pasando demasiado mal ambos tienen como problemas psicológicos es decir ella sufre la pérdida de su hermana y él tiene un trastorno donde no puede controlar como la ira en ese sentido ellos conectan muy bien sin embargo al final de cuentas todo cambia y termina en un final y ahora también tenemos la película titulada perdida estrenada en 2014 es protagonizada por y pena flor y rosman fai en ese sentido vemos que ellos dos forman como una pareja es decir un matrimonio en donde vemos que comienza a tratarse una serie de cuestiones él se quiere intenta divorciarse y en este intento por divorciarse él queda como el culpable la esposa es la víctima y se llama toda una serie de hechos casos este pruebas todo lo deja como para inculparlo una vez que ella se da por perdida sin embargo al final de él de la película te das cuenta que logran saber la verdad conocen cuáles fueron los hechos realmente qué es lo que pasa pero pues aquí los medios de comunicación juegan como un papel importante y es que pues ahí lo hacen quedar como la víctima entonces en este sentido de que ya la gente lo odiaba porque parecía ser que el maltrato maltrataba a su esposa y todo esto que fue lo que la mujer hizo creerle a los medios todo toda esta gente que se creyó como este cuento pues intentaría como irse en su contra una vez que la verdad saliera la luz entonces él trata pues ya de tomar estas cosas lo más tranquilo posible entonces pues no le queda otra más que quedarse con ella y pues si es una película que le doy clasería es porque te maneja la trama demasiado perfecto cada movimiento cada paso todo 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 es muy bien pensado de hecho la verdad en la película fue inspirada en un libro la escritora realmente creó un ambiente que te hace verlo desde la mente de la esposa y vas viendo cómo se van tejiendo todos los hechos como van cambiando las pistas y todo apunta a que el marido es el culpable hasta que la mujer comete un error y es lo que la culpa y entonces comienzan a desencadenar cada uno de los hechos y se dan cuenta de que la mujer pues es la culpable entonces la considero muy buena para que ustedes la vean así que pues vamos con la siguiente recomendación de igual manera les recomiendo la película historia de un matrimonio estrenada el 15 de febrero del 2019 protagonizada por adam driver y scarlett johansson además de eso se encuentra escrita y dirigida por adam baumach así que pues esta es una película ganadora el oscar por mejor actriz de reparto donde vemos que nos narran la historia de un matrimonio que está en proceso de divorcio y que luchan por salvar contra esto que tienen sin embargo durante todo este proceso se dan cuenta de que es un tanto complicado que ya su matrimonio pues no da para más que necesitan ya tomarse un tiempo por cada uno que ya no se quieren de la misma manera en como lo hacían antes entonces en este sentido vemos que van viviendo todo este proceso de divorcio y que al final se dan cuenta de que realmente el divorcio es su mejor opción porque ya no sienten amor el amor se acabó entonces en este sentido me parece que es una película muy buena lleva un tramo muy intenso es muy real si me preguntan siento que scarlett johansson se quedó con el papel de heroína de marvel como que todavía no se le quita a este estereotipo le falta encargar como papeles más centrados a la realidad a una vida cotidiana hubieron como ciertos no puedo decir que ciertas fallas pero si hay espacios en los que ella todavía no termino de llenarlos completamente no es por compararlo pero siento que una de las actrices que se me hace muy buena para interpretar este tipo de de roles de la cotidianidad de la vida cotidiana y todo esto es jennifer arnisto jennifer arnisto cada que hace un rol como de una mujer muy cotidiana o sea no en un papel muy fantástico ella lo hace muy bien entonces si vemos que parte de scarlett johansson todavía nos dejó que vieras a esa mujer entregada así apasionada por su matrimonio en este sentido pero pues hizo muy buena interpretación viendo que pues va de de una heroína de marvel a una mamá de casa además de eso ah bueno por el lado de adam driver si veo una actuación muy buena ay yo no sé crítica de actuación simplemente es mi punto de vista así que sí sí se las recomiendo tienen que verla y bueno así mismo también les sugiero la película el origen que se estrenó en 2010 protagonizada por leonardo dicaprio y dirigida por christopher nolan esta película fue ganadora a un oscar por mejor sonido y bueno en esta película vemos que hablan de un hombre que es un estafador pero estafa de una manera muy particular es decir utiliza los sueños y a través de los sueños induce ciertos pensamientos en donde la persona a la que pues seduce con estos sueños o como puede decirse si que toma de los que toma sus sueños les crea como una especie de realidad en donde ellos al final terminan haciendo lo que este hombre les pide es decir dentro de los sueños ellos adoptan como ciertas personalidades y todo esto él arma todo un equipo de trabajo cabe destacar que antes de criarse como un equipo de trabajo para pues llevar a cabo este tipo de estafas entonces él trabaja con su esposa sin embargo al final su esposa termina perdiendo como la noción del tiempo ya no sabe que es ya no sabe si sus sueños son reales o si la realidad de la que ella vive pues es la realidad entonces pues si chicos se las recomiendo de verdad que es una de mis favoritas y que la he visto muchas muchas veces así mismo también les sugiero que vean la película red social estrenada en 2010 también ya tiene bastante tiempo esta película acaba de destacar que yo la vi recientemente hace apenas unos días que la vi habla de la demanda moral que tiene Mark Zuckerberg contra uno de sus cofundadores de la empresa sabemos que él fundó Facebook entonces en este proceso él es demandado por haber robado la idea a un par de jóvenes que ya habían pensado como en esta idea que de hecho habían creado como un protetipo muy parecido a Facebook y vemos que uno de sus cofundadores que era también su amigo lo demanda porque al final de cuentas termina como no podemos decir que robándole pero sí quitándole cierta parte de sus acciones dentro de esta empresa entonces nos habla de cómo él crea esta idea de Facebook cómo llega a tener estas demandas y cómo lo soluciona y al final de cuentas pues vemos también que este joven que era su amigo y que queda fuera de Facebook sí es reconocido como cofundador pero no se sabe mucho de él de hecho se sabe que únicamente firmó como una carta en donde él aceptaba los términos de Zuckerberg y pues que iba a guardar silencio que nada de esto o bueno de nada de lo que se arregló dentro del juzgado iba a salir a la luz para series tengo la recomendación una serie que se llama The Ring o bueno su nombre en español sería La Lluya que es una serie de televisión danesa esta serie fue estrenada el 4 de mayo de 2018 la segunda temporada se anunció el 30 de mayo de ese mismo año y se estrenó hasta el 17 de mayo de 2019 cabe destacar que la tercera temporada ya está por estrenarse en este mes de mayo no sabemos aún bueno de hecho igual ya se ha estrenado para el momento en el que estén ustedes viendo este video así que sí se la recomiendo bastante habla de cómo a través de la lluvia por un método químico que creó un químico valga la redundancia la tierra se vuelve inhóspita y los seres humanos comienzan a morir entonces en este sentido tratan de buscar como diferentes científicos especialistas una cura que es lo bueno de esta serie que la trama es interesante de hecho te mantiene ahí como esperando a ver qué va a pasar, qué va a pasar es muy corta, me parece que son 8 capítulos por cada temporada o si no es que es un poco menos así que en dos días la terminan o menos y pues nos vamos con la siguiente recomendación y bueno como saben uno de mis géneros favoritos además del suspenso no me gusta el terror pero sí el suspenso es lo romántico de hecho es como mi favorita con esto les recomiendo es un reality que se llama El Amor Ciego que está bajo la conexión de Nick y Vanessa Lanci vemos que entran 10 protagonistas son 10 capítulos entran 10 hombres un grupo de 10 hombres y un grupo de 10 mujeres donde cada uno debe conocerse al otro es decir cada mujer debe conocer a los 10 hombres y con uno de ellos debe formar un match una vez que creen este match se comprometen y llevan este compromiso a una luna de miel una especie de luna de miel después de eso lo llevan al altar entonces el resultado este es un experimento y el resultado de esto es que necesitan o bueno quieren comprobar que si realmente el amor es ciego y que si tú te puedes enamorar de una persona nada más por sus sentimientos por su voz por el hecho de que puedas tener una plática con ella o de que puedas confiar en esa persona entonces vemos que pues si es interesante roba tu atención desde el primer capítulo y que quieres continuar y continuar y continuar hasta que termine y que deseas que todo el mundo se case pero pues vemos que no es así entonces si chicos el propósito de esto es que quieren comprobar si el amor realmente es ciego si llegan a casarse es que el amor sí existe y que el amor es ciego si no llegan a casarse pues el experimento nada más no funciona y bueno chicos esas fueron todas mis recomendaciones como ya les había mencionado algunas películas si se estrenaron este año algunas fueron de hace un año o hace dos años hay otras que ya tiene más de una década o que ya tienen una década entonces pues espero que las hayan visto que las vean si es que no lo hayan no lo han hecho si es que aún no lo han hecho y pues que me digan que piensan al respecto que si les gustó de hecho cuando me piden sugerencias amigos o así siempre estoy recomendando el origen perdida porque realmente es como son como de mis películas favoritas de mis clientes favoritos y también que se cree que yo no soy fan muy fan de los K-Dramas pero este K-Dramas que les recomiendo realmente es muy muy bueno entonces espero que lo vean y pues nada chicos espero que les ha gustado este video si es así ya saben que me ayudaría muchísimo regalándome un hermoso like y nos vemos en un siguiente video cuídense hasta pronto bye chau